75, 76 Venís de todo, hace un poco, pequeñísima historia de tu vida musical Mi vida musical, sí, toqué con gente, con la gente cuando toqué Con Porchetto, con Mederos, en su momento Lito y el Mono, Lito Pume y el Mono Que me permitieron tocar con esos monstruos, no sé cómo se les ocurrió El Elba de los Santos, Celeste Carvallo, en la época Pan En la primera época, peso muy amplio Mederos, punk, viste Bueno, sos músico, hecho y derecho Soy músico, soy músico, sí, está bien Ahí no hay tutoria Argentino, argentino que es un multiquiosco Claro, ya tenés que hacer cualquier cosa, poner un cable hasta soldarlo ¿Y vos cómo te prendes acá en esta historia? ¿Sos de cantar o de toda la vida? Sí, me encanta cantar desde chica, desde los 12 años, menos quizás Pero, y él me enseñó guitarra y estudié un poco de canto Y nada, y cada vez que necesita me ayuda, yo siempre estoy disponible Porque me encanta cantar y lo hago porque me gusta Qué lindo tener un papá así, ¿no? Sí, la verdad ¿Cómo era la vida con papá cuando eras chica? Bueno, musical, ¿no? Era muy musical Que los domingos se juntaba a toda la familia, cantaban Te ponía a vos y te rompía que agarres la guitarra Y que canta, la nena canta No, 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 se obligó, no, que verdad Nos gustaba, no va a trabajar No, no Pero bueno, al admirarlo a él, yo me daban ganas de aprender Y es lo que hice Qué bueno tener esa parte cubierta, ¿no? Admirar a tu padre, porque te lleva a lugares de mucha seguridad en muchos aspectos de la vida La mayoría de los padres que en realidad uno quiere distinguir, diferenciar, en cambio yo lo admiro mucho. Además, ¿cómo se juega? Por ejemplo, hay una parte que yo no lo imagino. Las hijas y el papá, hablando en toda esta operación.